Arte de la pintura Solo existe un verdadero arte de pintar entre los pleiadianos plejaranos. Billy menciona que de acuerdo con las explicaciones e interpretaciones que le dieron los pleiadianos plejaranos conocidos por él, el verdadero arte de la pintura radica en la capacidad de reproducir completamente a mano todo tipo de cosas existentes, como lo practicaba. Por ejemplo, Ibrecht Dürer, obras como Némesis, El Caballero, La Muerte y el Diablo, Miguel Ángel, obras como David, La Creación de Adán, El Juicio Final, La Capilla Sixtina y Anger, etc. Esto también incluye dibujos y pinturas futuristas y de fantasía, cuando estos muestran los objetos, etc. de forma natural. Pero cada pueblo tiene su propia técnica de pintura que conocemos hasta cierto punto, al igual que la pintura al óleo y las acuarelas, etc. Además, los pleiadianos plejaranos pueden encontrar una técnica de pintura que crea el efecto de profundidad más sorprendente. A través de una técnica de pintura y mezcla de colores muy especial, la pintura aparece de tal manera tridimensional como la naturaleza misma. Solo lo que ha sido natural creado por sus propias manos cuenta como arte de pintar entre los pleiadianos plejaranos. Y todo lo que no es natural, también todas las demás cosas fuera del arte de pintar, no se considera arte. Las pinturas abstractas y esculturas, etc. que no reproducen naturalmente varios objetos, se ven como productos confusos de personas mentalmente desorientadas, que no están suficientemente conectadas para reconocer la realidad y vivir con ella. La fotografía tampoco pertenece al arte, porque no se crea con las propias manos, sino con la ayuda de un dispositivo o un aparato, etc. El verdadero arte es, por lo tanto, algo que no todas las personas poseen. Pintar algunas manchas en la pared o rociar gotas en el papel es algo que incluso los simios pueden hacer, ya que no tiene nada que ver con el arte. Por el contrario, pinturas técnicas y similares o ciertos trabajos de grafiti, etc. que también se valoran como arte. Las pinturas terrestres completamente antinaturales son, por lo tanto, malvizas por los pleiadianos plejaranos, a menos que se trate de obras de arte naturales verdaderamente valiosas. Escritura La escritura que usan hoy en día los pleiadianos plejaranos se remonta a tiempos antiguos, y se mellaza, le explicó a Billy, lo siguiente sobre los caracteres. Los caracteres que usan hoy en día solo tienen 11.000 años, y los adoptaron en ese momento de los antepasados, que vivieron en la Tierra. Sus antiguos sistemas de escritura son muy complicados, mientras que el actual es muy simple. Fue desarrollado en su momento por varios de sus científicos en la Tierra, que usaron constelaciones visibles desde el planeta Tierra, como plantillas. Impresionante. Conectaron ciertas constelaciones y así obtuvieron ciertas formas, cuando, como resultado, su escritura consiste en pequeños círculos y líneas. Estos círculos representan estrellas, y las pequeñas líneas son conexiones simples. Esta escritura se olvidó en la Tierra, después de que sus antepasados la transmitieran a las personas alfabetizadas de la Tierra, y se usará durante algunos ciclos, por lo que luego sufrió múltiples cambios. Tienen caracteres creados, modificados e irreconocibles que se remontan a su escritura. Esta explicación de Sanyasi tuvo lugar en el contacto 31, el 17 de julio de 1975, en cuya ocasión Biddy le pidió que lo dibujara, algo que ella hizo de buena gana. En consecuencia, Biddy pudo reproducirlo, y los caracteres que verán a continuación son de otro mundo. X, H, A, F, C, Z, O, T, G, B, P, W, I, S, H, H, R, N. U, S, K, E, M, L, D. El género artístico musical es para los pleyadianos pleyaranos extremadamente valioso para la construcción y el equilibrio de la psique, pero solo cuando suena realmente armonioso. Las leyes físicas de la acústica son aplicables en general en todo el universo. Naturalmente, por supuesto, son de los instrumentos con los que se crean tonos y sonidos armónicos tan fundamentalmente diferentes y diversos como los diferentes tonos y secuencias de tonos mismos. La música para los extraterrestres también es muy diversa y extraña para la gente de la Tierra. Es muy diversa y extraña para la gente de la Tierra. La música para los pleyadianos pleyaranos en particular es muy evolucionada, hermosa, armoniosa y electrizante. En la Tierra no es capaz de soportarla a largo plazo, porque el estado de armonía completa crece sin límites y se convierte en un impulso insaciable que podría causar una especie de adicción. Billy escribe que esta también es la razón por la que él, durante su visita al planeta Erra y a bordo de las naves espaciales, no se le permitió llevar o grabar en cinta cualquier música y traerla de vuelta a la Tierra. Ciertas secuencias de ellos, que tenían en su presencia en 1997 cuando se escribió esto, tienen cierta similitud con la armonía de la música pleiadiana pleyarana y son... Los pleyadianos pleyaranos tienen conservatorios, como naturalmente también otras universidades, es decir, también para otros tipos de artes, etc. Solo que estas escuelas se llaman algo diferente. Sin embargo, estas escuelas solo asisten personas realmente interesadas. Después de sus estudios, trabajan en beneficio de toda su humanidad. Por lo tanto, nunca ocurre, agrega Billy, como es el caso aquí en la Tierra, desafortunadamente. Que los artistas sin talento, con su variedad de actuaciones, disarmónicas aparecen en público y son aclamados por aquellos que están corrompidos por la falta de armonía. Aunque los mismos artistas no entienden nada de instrumentos musicales ni de canto, sino solo crujidos y ruidos de forma absolutamente desarmónica. Como explicó Opta, los humanos de las razas y pueblos pleiadianos pleyaranos siempre componen y producen su música de acuerdo con su evolución, conocimiento y comprensión, así como de acuerdo con los sentimientos y pensamientos, la ética y la conciencia, y por lo tanto, de acuerdo con los rasgos característicos de su personalidad resultantes de ello. Y como en estas relaciones domina un gran equilibrio y tranquilidad, también la música se estructura de esa manera. Pero precisamente a este respecto, en contraste con eso, solo se puede dar cuenta con consternación entre los humanos de la Tierra, que con frecuencia crean la llamada música, que verdaderamente ya no tiene ninguna relevancia para la música, sino ruido organizado y desarmonía definida por la música, que afecta la psique y la conciencia, actuando destructivamente sobre ella, por lo que entonces comienza a reaccionar desarmónicamente y la gente se vuelve loca de manera descontrolada. Esta llamada música, por lo tanto, no es nada diferente de su imagen a posterior, quienes la crean o la escuchan. Así como su actitud saludable ante la vida, están paralizados o destruidas y su evolución se ha estancado de manera preocupante con respecto a eso. Esas personas son hostiles a la vida, incapaces de vivir y caminan por el camino de la gran instrucción. Como han explicado Quetzalipta, así como otros pleiadianos pleiaranos, en declaraciones uniformes. Esta supuesta música de carácter terrestre, que no tiene nada que ver con la música realmente buena hecha por la gente de la Tierra, no es, según declaraciones pleiaranas, más que una desarmonía a gritos, con las peores vibraciones descritivas, con un malicioso desprecio por los seres humanos, desprecio por la creación, afán de destrucción, y desprecio por los derechos humanos y la vida misma. Esto es muy contrario a la música que es realmente buena, armónica, constructiva para la psique y la conciencia, y que también tiene un efecto de construcción de la evolución. Tiene un enfoque positivo de la vida, y mejora el respeto por los humanos y otras formas de vida, y fomenta el cumplimiento de la formación de la vida, leyes y mandamientos creacionales naturales. Mascotas También los pleiadianos pleiáranos tienen diferentes mascotas, sin embargo, estos se mantienen de una manera completamente compatible con su especie, y por lo tanto, nunca en espacios de vida humana. Los animales nunca pertenecen a los espacios de vida residenciales, donde viven los humanos, porque son invariablemente portadores de enfermedades infecciosas y epidemias. Por esta razón, son todas las mascotas y todas las especies que viven en recintos especialmente diseñados, fuera de las áreas de vida humana. Solo se mantiene de esta manera aquellas especies animales, que por su naturaleza no se ven afectadas en su modo de vivir, estando en tal recinto. Los animales salvajes, por ejemplo, que requieren un espacio abierto muy grande, que no se puede asegurar en cautiverio, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia son capturados y mantenidos en recintos. Pero siempre hay animales que como mascotas están acostumbradas a los seres humanos, y se llevan bien con ellos en el espacio libre que se les asignan, sin que su modo de vida se vea afectado. Ninguna mascota está siendo mimada y considerada o tratada como miembros de la familia. En consecuencia, también es un tabú acariciar y besar animales en los espacios habitados por humanos, o incluso llevarlos a la cama. Los pleiadianos pleyaranos explican que cualquiera que actúe en contra de esta regla realmente no solo se pone en peligro su propia salud, sino que también comete una crueldad animal, porque tal incumplimiento de las reglas conduce a una tendencia de animales completamente antinatural y a la degeneración. Por lo tanto, no hay violaciones en Erra a este respecto. Y si los pleiadianos pleyaranos tocan un animal, se limpian las manos antes de volver a tocar otra cosa u otra persona. Ten en cuenta cuando esa persona se refiere a las personas como pleiadianos, no personas como nosotros que somos humanos. Plantas Los ancestros directos de los actuales pleiadianos pleyaranos que en épocas anteriores vivieron en la Tierra trajeron todo tipo de animales y plantas de nuestro mundo a sus planetas y en particular a Erra, el planeta principal que cultivaron y cultivaron. Esta empresa resultó en que todas las plantas que crecen en la Tierra hoy también existen allí, además de muchas otras que han sido recolectadas de mundos extranjeros y plantadas allí. Para la alimentación diaria de la población se cultivan frutas, así como todo tipo de cereales, patatas, bayas y todo tipo de hortalizas. Sin embargo, toda esta comida no puede compararse con los tipos similares en la Tierra, porque existe una gran diferencia entre los productos pleiadianos pleyaranos y la Tierra, en que los cultivos de campo y las bayas, etc., así como las frutas y verduras en Erra, son mucho más nutritivos, calmantes de la sed y sabrosos que tipos similares en la Tierra. Si uno come la fruta, los productos de cereales, las bayas o las verduras, entonces no solo satisface el hambre y la sed, sino que realmente lo llena a uno durante mucho tiempo. Escribe Billy, Si la nutrición se procesa en una forma especial de alimentos secos y duraderos, satisface el hambre y la sed hasta por 90 horas. No solo el aroma de las diversas variedades de frutas y verduras y bayas es más intenso de lo que la gente en la Tierra está acostumbrada, sino que también todos los colores son mucho más intensos, ricos y fuertes. Solo por mencionar un ejemplo, mientras que aquí en la Tierra el verde en la naturaleza a menudo parece sucio y grisáceo, un observador en Erra en verde limpio y rico. En primer lugar, eso tiene que ver con el aire puro y limpio que existe en todas las partes en Erra, que no está en lo más mínimo lleno de contaminantes tóxicos de todo tipo, como es el caso en la Tierra. En segundo lugar, se debe a los androides y robots de trabajo muy ocupados. Que de manera ejemplar cuida y manipulan correctamente, nutren y mantienen las plantas y flores de los árboles. En el planeta principal Erra, además de la horticultura normal, la fruticultura y la agricultura ordinaria, también se practica otra agricultura de apariencia gigantesca, que la gente de la Tierra difícilmente consideraría posible. Se trata de una agricultura que también es operada por androides y robots, en la que, naturalmente, los humanos también participan, como siempre. Se trata de un cultivo muy especial de plantas y árboles. Este cultivo de plantas, en particular, crece en enormes invernaderos, establecidos especialmente para ese propósito, en lo que las plantas prosperan en un clima adecuado para ellas. Las plantas en sí mismas deben describirse como plantas de gigantes porque sus tamaños son enormes. Así se cultivan plantas de maíz que tienen tallos de 18 metros de altura de los que cuelga mazorcas, de 2,220 metros de largo y 20 a 25 centímetros de espesor. Bill escribe que vio plantas de menta que alcanzan una altura de 15 metros junto a otras plantas que, vistas en proporción a nuestras plantas en la Tierra, hacían que nuestras parecieran miserables. Las más grandes de esas plantas gigantes son probablemente los manzanos, perales y cerezos, así como otros tipos de árboles que se extienden hasta 120 metros de altura en el cielo. También hay frutas tropicales representadas como, por ejemplo, naranjas, toronjas, dátiles, higos y plátanos, etc., cuyos frutos son gigantescos. Las manzanas mamut, como las llama Billy, apodadas por él mismo, son del mismo tamaño que de una calabaza grande, con un peso de 20 a 30 kilogramos. Calculo que un plátano tenía unos buenos 50 centímetros de largo y las naranjas eran tan grandes como las manzanas, etc. Sin embargo, estas frutas gigantescas no se pueden usar en un lugar normal, sino que, sin excepción, se procesan industrialmente para luego ser exportadas a otros mundos, donde existe escasez de alimentos. Para poder brindar esta asistencia que se lleva a cabo sin ningún intercambio o cambio, se cultivan estos cultivos gigantes, y esa es la única razón por la que se está haciendo. Esto también se aplica a las verduras, vallas y patatas, etc., que se cultivan de forma gigantesca en invernaderos especiales, en los que, por ejemplo, una col puede alcanzar fácilmente un metro de diámetro, y una fruta parecida a la frambuesa puede ser tan grande como una granada grande en la tierra. Y aunque en este caso existe efectivamente un crecimiento excesivo gigantesco, a través de la manipulación genética, las frutas, vallas y verduras, etc., saben tan bien fuertes y aromáticas como las de tamaño normal. Los nombres Los apellidos no solo son comunes para las personas en la tierra, sino también para los pliadianos Plejaranus. Da le dijo a Billy Meyer, quien también es el comandante de una de sus grandes naves nodrizas. Sus apellidos se forman de manera diferente, y se toman de otros orígenes que en el caso de las personas en la tierra. Billy escribe que en una pregunta apta en cuanto a cómo se aplica la elección del nombre por matrimonio, se le dijo lo siguiente, Esto está regulado por ley por ellos. Es decir, en la forma en la que la esposa y la descendencia resultante del matrimonio tomara siempre, en todo caso, el apellido del matrimonio respecto del padre. Esto está dispuesto por la razón de que solo de esta manera se puede evitar la confusión, tanto en la relación como en el árbol genealógico. Ya desde hace mucho tiempo, sus antepasados descubrieron que se producían confusiones increíbles cuando las esposas conservaban su apellido prematerial, e incluso lo transferían a su descendencia. De ahí se originó mucha turbación y confusión, de la que resultó mucho incesto, consaguinidad, que es lo que sucedía con los antiguos judíos en Sodoma y Gomorra, que ambas ciudades degeneraron en menos grupos de incesto. Nombres únicos pleiadianos pleiadianos. En la actualidad, en el año de 1927, en donde fue escrito esto, cada uno de los nombres de la pila, semillase, pleya, ta y quetzal solo se dan una vez en toda la federación pleiadiana, pleiarana. Y Billy agrega que los titulares de esos nombres son personas con las que está en contacto. Los nombres mencionados ya no son comunes entre los pleiadianos pleiaranos, pero se espera que vuelvan a encontrar un mayor uso en el futuro. Billy escribe que la razón por la que otros nombres todavía se usan en casos individuales, se la dio Ta. Ta le dijo que los primeros nombres mencionados se han transmitido y conservado desde la antigüedad, tanto en la familia de Quetzal como en su propia familia, es decir, porque tienen un significado histórico importante. Todas las demás familias y personas en su planeta de origen, Erra, tienen otros nombres de la era moderna, mientras que las personas y familias que no son pleiadianos pleiaranos, pero que no son miembros de la federación naturalmente, tienen nombres que no tienen nada que ver con los pleiadianos pleiaranos, respecto de los lirios. Debido a que la muerte juega un papel importante en la vida de los humanos, Billy escribe que, naturalmente, también preguntó a los pleiadianos pleiaranos de qué manera enterraban a sus muertos. Recibió fácilmente, por ejemplo, la siguiente información de Semyase. El entierro es tan conocido y común para nosotros como lo es en la Tierra. Para ello disponemos de instalaciones especiales de almacenamiento fuera de las zonas habitadas. Desde la antigüedad aún mantenemos la cremación para casos muy raros y así se desea. Además del entierro es común la eliminación del cuerpo, del cual se ha escapado la vida. Estos son asuntos de deseos individuales, por lo que se puede usar cualquier forma de entierro. Pero el entierro se está haciendo de forma natural, porque así se ha hecho desde la era más antigua. Sin embargo, no hay nada que impida la eliminación cuando las fuerzas fluidales, que aún persisten durante cierto tiempo en el cuerpo sin vida, se han perdido y ya no necesitan ser consideradas, lo que por supuesto se vuelve transitorio a través de la eliminación o la cremación. Sin embargo, las fuerzas fluidales pueden persistir durante siglos, como máximo, hasta que se destruya el esqueleto. Muchas gracias.